¡Hola a todo el mundo! Soy Kepesatron Y estamos aquí para probar The Murder of Sonic the Hedgehog El asesinato de Sonic el Hedgehog Vamos a ver la opción un poquito Vale Ok ¿Esto qué es? No, 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 esto lo dejamos así No está en español No está en español, no lo han traducido Bueno, no importa Vamos a empezar una nueva aventura en el asesinato del Sonic el Hedgehog Vale Vale Estamos aquí con un Un coleguita Que está trabajando aquí Vale No tiene su nombre No, su tarjeta de nombre ¿Qué nombre es? No me pongo Jorge Perfecto Sí Está perfecto Jorge Bien Que sí que lo van a leer Vale Jorge llega al tren Es su primer día de trabajo Y está deseoso de trabajar Muy bien Este es el vagón de la cenita Estamos nerviosos Venga, hombre Jorge, ánimo Se ha pegado un hostia Aquí está el jefe, ¿no? ¿Te has metido un porrazo? Efectivamente Que estoy nerviosillo Que es mi primer día Vale ¿Qué le pasa? 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 Oh Después de 32 años, ¿eh? Currante más De Mirage Express Uh Referencia al Sonic Mania ¿Sí o qué? Venga Felicidades Sí Oh Empiezan las referencias Me gusta Bien Sonic Alist Reference The Best Reference Perfecto Vaya Lolazo Lolazo Uh, a ver El papel Oh Gran variedad Gran variedad Vale Eh, perfecto Gracias por decirme lo que pone A ver Lo acabo de hacer Vale, lo volveré a hacer por ti Ya lo he hecho, pero vale Ah, ahora lo entiendo Todo desde el congelador Vale, vale Vale Todo para el microondas Vale Ah, esto es para que yo Vea que lo he leído, ¿no? Sí, lo he leído Un tren futurista Bien, 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 bien Vale Amigo Vale Vale Vamos a... No es un asesinato de verdad Es de... Una fiesta Perfecto Oye, los dibujos están muy chulos, ¿eh? Que los clientes de pago O sea, los que no pagan Fuera Hay que ser Hay que ser Hay que ser una persona Que queda bien Perfecto Venga, perfecto Todo el mundo que suba Uh, que guapo el tren, ¿eh? La verdad es que está mucho Los dibujos son muy bonitos Son muy, muy, muy bonitos Lo que estoy deseando Es que haya una referencia A Green Hill Porque como los últimos juegos Todos han tenido referencias A Green Hill Pues ese también tiene que tenerlo ¿Quiénes serán? Me lo pregunto yo Ahí está Amy Tails como siempre igual Vector, ¿vale? Y ahí está ¡Es su cumple! Ah, claro Por eso lleva la tarta Ha invitado a Rus también Y ahí está Knuckles En plan, para el carro ya, ¿no? A ver si vas a robar algo ¡Hostia, que sí que lo ha robado! Ya, yo también me pienso lo mismo Una ladrona entre nosotros Entre Among Us Aquí está ¡Wow! Mi héroe Mira qué guapo va ¡Hombre! ¡Claro que sí! Este tío es increíble Este tío es increíble El Sonic vacilón Desde el primer momento Mira, Sonic es un héroe Vale Por favor, el ticket Oh, vamos a ir hablando Con la gente Oh, mira cuánta gente Ha sido invitada Al cumpleaños, ¿eh? Amy tiene muy buenos Charmy no está ¿Krim? ¿Nos has invitado a Krim? Si en el Frontier Decías que sí querías invitar La vamos a guardar Pero no hay Es que no está en español Tío, eso me jode un huevo Vale ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Con la mano, venga ¿Qué? ¿Ha craseado? Ah, vale Que el ojo está ¿Qué está pasando? Creía que se había petado el juego Era el ojo Que la mano estaba parpadeando Bueno, vale A ver, no sé por qué Lo quieren hacer en plan Super cute Tampoco hace falta Pero Bueno, está bien Ya vamos a hablar con la mano ¿No me jodas? ¿Qué? Ah, vale Venga, lo dejamos poner Lo dejamos puesto Y vas a decir ponido, ¿no? Este cabrón ¡Wow! Vale Si alguien ha perdido el ticket Ya se lo podemos devolver Pero nos ha invitado a Charmin Y a Cream Qué raro Y nos ha invitado a Infinita entera A ver Knuckles No, me ha adelantado Me ha adelantado Me ha adelantado No, no Yo quiero ver la reacción de Knuckles Perdiendo el ticket Vamos a hablar con Knuckles ya ¿Eh? Ah, no era... Vale ¿What the fuck? ¡Qué borde! ¿Qué borde? El cabrón No sabe leer Se cree el de Sonic Boomer Vamos a ver mi coleguita Súper mono, ¿eh? Lo han dibujado súper bien Qué chulo En este tren Nos acepta comida de fuera Mira El Tails Dándome apoyo Porque es mi primer día Y se nota que estoy nervioso Vale Bien, bien, bien Bien, bien Cuéntame Ticket, por favor Héroe Ah, amigo Efectivamente, héroe ¿Esto qué es? ¿Como si fuera de los cómics? ¿O qué sentido tiene esto? En plan, no digo que esté 100% conectado con los cómics Pero Parece que está como Intentando ambientarse en eso ¿No? No sé Me da esa sensación No sé por qué No lo siento como Del universo de los juegos Es algo raro Pero me gusta Tío Ah, qué bien dibujado está esto Quiero ver si dice Qué coño Hostia Por eso se muere, ¿no? Porque Amy se lo carga What the fuck Cabrón Cabrón Qué cabrón Qué cabrón Se aprovecha del bug No dice nada más ¿Qué sentido tiene? Qué sentido tiene No le veo el sentido Algunos personajes dicen cosas Que no tienen sentido A ver, espío Mira, se saca la rosita What the fuck Las interacciones guay Pero a veces dicen cosas Muy rando Me alegro Sí Esa ha sido buena Tengo muchas ganas De haber alcanzado Pero me voy a esperar Vamos a quitarnos A Vector del medio Que en Vector Me da un poquillo Me da igual Bueno, el Team Kaiotis En general siempre me ha dado Me da igual Aunque me gustan Pero me da igual Lo ha perdido, ¿no? Ese es el que ha perdido el Team Le pega Creía que le habría perdido Knuckles, ¿eh? Pero también le pega El perderlo Y él no busca Él sigue pensando en comer ¿No? Vamos a recoger su ticket Que está por aquí Me gusta, me gusta Me gusta mucho esto ¿Para ser gratis? Está gratis, ¿eh? Bajaoslo probando Es que es mi primer día Es mi primer día ¿What? Hemos quedado bien con él ¿Pero tiene algo más? No Vale Vale ¡Lol! Momento Tiempo muerto ¿Ha dicho dólar? ¿No era que no había dinero En Sonic Y ahora sí hay, ¿no? Ok Rompieron el canon Vale A ver Que ha venido Ojo Ha venido desde otra dimensión Por su cumpleaños, ¿eh? Ha, literalmente Ha viajado entre dimensiones Por un cumpleaños Eso sí es un amigo Bien dicho Bien dicho ¡Hostia! ¡Lo han dicho! ¡What the fuck! ¡He leído la mente del juego! ¡Cojones! ¡He leído la mente del juego! Es que solo perdemos Jorge Solo perdemos Ahora sí ¡S Bryce! Perfecto Pero sí Sí, la verdad es que eso no queda muy bien ¿De este leí las opciones? Ah, sí, sí, de este sí lo leí Bueno, pues nos quedan Shadow y Amy Es que, mírale Mira a mi héroe Shadow de Hedgehog Mira cómo me ha vencido Se me ha caído algo antes cuando he leído Lamento del Fuego y no lo encuentro Aquí ¡Dem, no aquí! Está preocupado, ¿eh? Este hombre se ha olvidado del regalo Por mucho que sea la forma de vía definitiva El que cabrea a Amy no va a salir bien parado Vamos a ver qué más Caos cola, ¿eh? La referencia Ya, yo tampoco No lo entiendo ¿Por qué? Bueno Vamos con la cumpleañera Hombre, claro Si no, ya me dirás tú ¿Por qué no? Ya que estábamos diciendo locura en el juego ¿Por qué no? Pero no he leído las opciones de Amy, entonces Yo quiero leerlo La cara de tonto que se le ha quedado ¡Hostia! ¡Hostia! Mi coleguita Sonic cagó, ¿eh? Vale, ya Ya estamos al día Me faltaba Me había perdido una interacción muy buena, ¿eh? Por supuesto Sí Y tanto Lo de Doletil fue muy raro No leo cosas desconocidas ¿Qué sentido tiene? Si es el puto menú del tren ¡Hostia! Amy pidió que se vistieran así Muy bueno que Sadu vaya como va, ¿eh? Vale Sony como siempre Pasándoselo bien Eso me gusta Va de chulo, tío No la hay Ya está Este juego es muy bueno No, no lo he entendido Repítemelo, por favor Y te repite todo, ¿no? Es por si ocurría algo Diferente Buenos artes tiene el juego, ¿eh? Muy buenos artes tiene el juego Tienen una estética cómica Súper guay ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El mapita? Vamos a ver el mapa Y ahora Y ahora Vale Muy bien Empieza Bueno, vamos a ver el mapa ¿Qué coño es esto? Ya he hecho algo puto Sonic tío, es increíble Es increíble No me lo puto creo ¿Era necesario? No lo ha traído No lo ha traído Un euro tiene que estar preparado siempre tío Ya se ha metido el papel ¿Quién va? ¿Quién será el asesino tío? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? que pasa Tron, hasta la próxima